Mauricio Hernández, regidor del Ayuntamiento. ¿Qué ha pasado con el Contralor? El día de ayer tuvimos una sesión en la Comisión de Contraloría para platicar del tema. Vamos avanzando con el análisis. Juan, he escuchado alguna declaración del Contralor. Desde la primera postura que tuve yo ayer con respecto al tema, dije que es importante porque su derecho no viola el principio de presunción de inocencia, el llamado que yo hago al Contralor y a todos los actores que estamos involucrados en este caso es hacerlos suficientemente generosos con la institución. Ante todo tenemos que pensar antes que las personas en la institución y blindar a la Contraloría de cualquier posible efecto que pueda tener este lamentable caso. Yo creo que va para rato la resolución. Yo creo que ya cuando termine el trienio ya se va a dar la resolución. Bueno, el juicio que interpuso una persona en contra del Contralor o del Ayuntamiento que es justo lo que estamos platicando ahora en la Comisión de Contraloría porque ni siquiera el jurídico nos había dado información del estatus del juicio ni de cuál es la responsabilidad que los miembros del Ayuntamiento tienen en él. Ese juicio lleva un curso, pero creo que punto y aparte dentro del Ayuntamiento tenemos que tomar decisiones. Y repito, decisiones orientadas a proteger a la institución. Por sobre las personas debemos de blindar a la Contraloría Municipal.